La doble cara de César y su hijo Simón Gaviria. Historia de Agencia PIB.com. Muchas dudas deja en el entorno político las actuaciones de César Gaviria, director del Partido Liberal, y su hijo Simón. Esto por la ambivalencia de sus posturas y más cuando se supone que la colectividad es oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. No obstante, en una de las más recientes pujas de poder del gobierno con diversos sectores políticos, los Gaviria se inclinaron en favor del actual mandatario. Y ni más ni menos que con la elección del magistrado de la Corte Constitucional. En concreto, el caso de Miguel Polo, quien inicialmente además de contar con los votos del Pacto Histórico en el Congreso, también sumó los del Partido Liberal. Lo cierto es que fue Simón Gaviria quien se encargó de instruir a los congresistas de su partido para que votaran por Polo desde un comienzo, hecho que fue determinante en la elección del magistrado. Por eso en los círculos de poder cuestionan lo que denominan la doble cara con el gobierno de César y su hijo Simón Gaviria. Otros más avesados se preguntan si por la elección recibieron algún beneficio burocrático o contractual.